Mireu, yo estoy muy contenta, bueno, contenta, es decir, yo sé que no hay feria de abril a toda Andalucía por culpa del coronavirus, pero de alguna manera, de alguna manera, yo el arte este de Andalucía, de la feria, del finito, del rebujito, pues mira, me lo voy como buscando. Porque hoy me voy a Huelva, que allí también se come de lujo, se pasea de lujo, y hay gente de lujo, como mi invitado vecino de hoy, que es Sergio Contreras, y que lo tengo hoy ahí ya preparadísimo, con su mejor sonrisa. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buena, muy bien, aquí estamos, como todo el mundo, confinado. Ya, ya, bueno, yo lo de la feria lo llevo mal, porque a mí me encanta Andalucía y la feria, pero vosotros que sois de ahí, pues bueno, duele, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que estás hablando con una persona un poco atípica, porque yo soy súper andaluz, súper andaluz, pero vamos a más, vamos, que tengo aquí el tatuaje de Andalucía, ¿sabes? Fíjate. En mi antebrazo, pero sin embargo, no soy de feria, no soy de la feria de abril, he ido, he ido, obviamente, y la conozco, pero no soy el típico que es como muy, muy aferro a la feria, ¿no? Las colombinas, que son las fiestas de huelva, sí, obviamente. Claro, no, lo digo porque al final todo el que sea la cultura de Andalucía, ¿no?, que os da tanta, no sé, tan fuera, es tan reconocida, claro, mucha gente que está, pues eso, adornando balcones y viviéndolo, pues como se puede, esta fiesta y cualquier otra fiesta, ¿no? Sí, concretamente, claro, concretamente las ferias, pues lo estarán haciendo en Sevilla, quien vuelva, ¿no? Ya, ya, ya. Es como otra ciudad, pero bueno, claro que son costumbres andaluzas y luego se exportan mucho fuera y me encanta porque Andalucía, al fin y al cabo, creo que es una tierra para descubrir y para visitar, tenemos de todo, es súper amplia y hay gente de todo tipo. Yo pensaba que aunque fuera solo, o sea, la típica y conocida es de Sevilla, claro, al final digo yo que habrán sevillanos en Huelva y onubenses en Sevilla, pues que al final un poco os toca de alguna manera, ¿no?, y se vive también de otra manera. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Sí, sí, lo pasa que está claro que allí es más... Yo hablaba con Russell, antes de empezar la entrevista me hablabas tú de Russell, que lo has entrevistado, y precisamente hablaba con él hace dos días mientras jugábamos por la Play y al Fortnite, y me decía eso, que iban a celebrar allí como podían el pescaíto ahí y tal. Claro, yo por ejemplo eso no lo hago, ¿sabes? Claro. Y entiendo que ellos sí estén como algo que han perdido, ¿no? Igual que si por ejemplo aquí pasa con el Rocío, pues vuelva entera con el Rocío. Claro, 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 es verdad, Rocío, por supuesto. Bueno, habrá que superarlo de otras maneras y ponerle una sonrisa, como decíamos. Y tenemos a Sergio, porque aparte de ser uno de los tres, el tercero en discordia, no sé, de la gitana, que el otro día hablábamos con Russell, antes de hablar de tu canción, Sergio, vayamos, o yo no habéis montado con la gitana a los tres, ¿eh? La gitana nos tiene por la calle de la amargura a los tres. Tiene para donde elegir, tiene donde elegir. De verdad, madre mía, la que estáis formando, digo, vaya tres se han juntado para hacer una canción, también te lo digo, ¿eh? Sí, la verdad es que, mira, teníamos muchas ganas de colaborar, sobre todo Russell y yo, porque llevábamos muchos años queriendo colaborar, lo que pasa es que no dábamos con la canción que a los dos nos entusiasmara, ¿no? Y de repente apareció, me lo mandó Russell, hace unos meses apareció este tema, y todavía estaba a medio hacer, era una composición original que venía de parte de Miguel Saez, luego la cogió Russell y la transformó, luego la cogí yo y la volví a transformar. Me gustó mucho la idea y ya, pues, cuando estábamos los dos metidos en el ajo y dijimos, venga, sí, sí, para adelante, del tirón, ahora sí, pero nos hace falta una voz flamenca. Entonces ya Russell, del tirón, habló con Warner y preguntó por Demarco, tocamos a su puerta y Demarco nos abrió de par en par. Entonces creo que parte del éxito también ha sido eso, ¿no? Unirnos tres personas muy andaluces, pero que cada uno tiene su estilo, ¿no? Demarco, qué arte tiene para el andaluz y para el flamenqueo, ¿eh? También no buscasteis vosotros a un Messi del flamenco, ¿eh? No fuisteis a buscar cualquier cosica, ¿eh? De eso se trata, hombre, de eso se trata, de un Messi del flamenquito, del flamenco así moderno, callejero, aunque el tío también luego se toca sus cosas más, de palos más puristas y no vea cómo suena, ¿sí? La verdad que sí. ¿Cómo fue el rodaje? Porque lo de Russell, o sea, no he visto persona más loca, con todo el cariño, amor y respeto, digo loca, y más con ganas de hacer cosas, ¿eh? Menos mal que tú siempre le pones un poco la serenidad. Ahora, luego no sé, luego no sé yo cómo eres, pero así parece que... Sí, sí, yo soy un poco más correcto, por decirlo de alguna forma, no sé. También es verdad de la confianza que tenga, ¿no? Con el ambiente. Pero sí, sí, es verdad, soy bastante más pausado. Él está un poquito más como una cabra, siempre en el buen sentido. Y se agradece, se agradece porque el trabajo se hizo súper fácil. Es verdad que yo ya lo conozco hace mucho tiempo. Claro. Pero aún así nunca había trabajado con él. Y la verdad es que se hizo súper ameno. Se me pasó volando, me lo pasé muy bien. Fue una grabación de videoclique, suelen ser un poco pesadas. Sí. Pues oye, fue súper rápida y me encantó la experiencia. De hecho, vamos, que amenazamos con volver a colaborar en algún momento, seguro. Qué guay. Bueno, la gitana es una historia completamente diferente a lo que Sergio Contreras ha sacado ahora, que es Cárcel de amor. Claro, es que tenéis un arte que podéis hacer. Una gitana, que es una historia. Luego sacas un tema tú, que yo me lo pongo y digo, bueno, me preparo como para enloquecer y me da la vuelta y va al alma, pasa por la sangre, el corazón, la cabeza y te toca todos los sentidos. O sea, qué temazo, tío, ¿eh? Te has hecho. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, bueno, es un tema más íntimo, efectivamente. No es un tema de baile porque, bueno, es que, por desgracia, ahora mismo, aunque lo hagamos en casa, pues bueno, las discotecas están cerradas, los bares están cerrados y siempre que yo saco un tema más movido, como puede ser Pitana, Cicatrices, la reina del local, etcétera, pues me gusta que suene en la calle, suene en las discotecas y tal y ahora, pues por desgracia, no puede ser. Entonces dijimos, bueno, vamos a guardar los dos, tres bombazos que tenemos ahí preparados y vamos a sacar un tema un poco más íntimo que me gustaba mucho, estaba quedando muy bien, lo terminé en estos días de confinamiento en casa y dijimos, ¿por qué no? Yo, además, me considero un artista que llevo 15 años en la música probando muchos estilos, cambiando, me gusta... Y el trap es un estilo que se lleva mucho, es muy actual y me apetecía hacer algo así. Entonces, bueno, pues mira, pues saqué este tema, he sacado este tema como regalo. Ya, te digo la cosa, tú decías, vamos a guardar tres, dos o tres temas bombazos, ojo, ojo, que la cárcel de amor, yo creo que te va a sorprender incluso más de lo que tú te piensas, ¿eh? A veces esos temas que no son como pensados como bombazos, paca, ahí está. Sí, efectivamente, Silvia, eso nunca se sabe y de hecho me ha pasado con otras canciones. ¿Ves? Pero sí, efectivamente, de hecho yo no voy pensando ni siquiera en si va a funcionar, más, menos, ¿sabes? Porque eso lo tomo como un tema regalo a la gente que me sigue, hace como un single y ya está, ¿no? Ni siquiera pienso a lo mejor cuando saco cicatrices, gitana, que va a llegar donde llega, ¿eh? Y mira, al final, pues pegan mucho, sí, por suerte. ¿Cómo compones, Sergio, estos días desde casa? ¿El sentimiento de alguna manera, lo que corre por la piel es otra historia a cuando uno está fuera, Sergio? Sí, 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 yo lo noto mucho porque, mira, aunque yo siempre componga o casi siempre componga en el mismo sitio que es en mi estudio, muchas veces compongo en otros estudios o en paraísos que me busco por aquí cerquita de mi tierra, cae mucho, cuando compongo en mi estudio siempre está claro, estoy transmitiendo cosas que tengo dentro de mí que han sido absorbidas de vivir, de vivir fuera de mis cuatro paredes, aunque luego dentro de mis cuatro paredes es donde las plasmo, ¿no? Y para canciones como, por ejemplo, gitana, me hace falta vivir, me hace falta salir, me hace falta alternar, me hace falta escuchar música fuera, ver la reacción de la gente con qué canciones se pincha el DJ. Todas esas cosas sirven para crear, bajo mi punto de vista, canciones movidas. Y luego, sin embargo, pues para canciones más íntimas y tal, el desamor viene muy bien. O sea, que para todo hace falta vivir, vivir fuera de casa, ¿no? Total. O sea, ahora estoy un poco más como sin que me llegue la inspiración y buscándola en la imaginación, ¿no? Claro. Entonces, como no sea así, es complicado. De todas formas, por suerte, para el tema de componer llevamos poco tiempo confinados, poco tiempo entre comillas, porque para mí está siendo un mundo, pero quiero decir que si a lo mejor me llevase dos años confinado, igual ya se me acabaría la inspiración. Pero por ahora, tengo, tengo bastante. Dos años confinados y acabas como Russell. Te vuelves un Russell. Bueno, imagínate cómo acabaría él. No lo quiero decir, Sergio, no lo quiero pensar. No lo quiero decir. Que tú lo llamas dentro de dos años y hemos estado dos años confinados y es una mujer. Se ha operado ahí el solo, se ha hecho mujer. Yo qué sé, cualquier cosa que te puedes esperar de Russell. Es verdad, porque si tú te conviertes en Russell en dos años, Russell crea una nueva especie humana. O sea, el hombre, la mujer y Russell. Claro, Russell, yo qué sé, algo raro. Qué bueno. Bueno, oye, que esta canción que tú hablabas del trap, que es un estilo que no habías tocado, yo para mí es de valientes. Yo creo que el trap, te guste o no te guste, hostia, hay que tener un par para hacer una canción de trap, porque es jodido. Sí. Uf. Sí, mira, yo, aparte de que había tocado un poquito en un single que saqué hace un año que se llama Amanecí Bailando, y luego que en cicatrices hay partes, en cicatrices trap con mambo, sí que es cierto que hacer trap es complicado porque al fin y al cabo son estilos que vienen de fuera. O sea, que no son naturales como puede ser, por ejemplo, el flamenquito, ¿no? El flamenco, el pop, que son productos más nacionales. Pero aún así es que yo siempre estoy muy inspirado de estilos de fuera. Entonces, es verdad que el trap viene de Norteamérica, obviamente, pero también hay una vertiente muy importante que no sé cuál salió antes de un trap latino. Y ese es el que me llega. Y ahí es donde yo, con todo el respeto del mundo, me meto. Y la verdad es que creo que contando con la producción de Baby Noel, que es un crack, pues creo que suena totalmente creíble y que yo me encuentro muy bien ahí. Me desenvuelvo bien ahí en ese estilo. Así que sí que es verdad que hay que tener cataplines, pero que creo que a mí no se me da mal. Aparte de esta canción, esta cárcel de amor, creo que tienes previsto, o estaba previsto en mayo sacar disco, ¿no? Sí, tenemos, exacto. Sí, tenemos... ¿Cómo está la cosa por ahí con el trabajo entero? Hay un... Ahora hay una vertiente muy clara de no hacer falta, ¿no?, de sacar disco, sobre todo también cuando eres un artista, aunque ya llevas un tiempo y tienes una carrera consolidada, pues no hace falta tampoco para luego vender contrataciones, tener un disco como tal. Porque, claro, puedes hacer un concierto de una hora y media, dos horas, con todos los éxitos, ¿no? Entonces, quitando esa importancia que se le da a los artistas más nobles, es verdad que hoy en día también la música hace que el sacar singles sea como más importante que sacar un disco, porque se consume todo muy rápido. Entonces, si sacas un disco, estás como desperdiciando temas, desperdiciando balas, ¿no? A no ser que se haya un artista mundialmente conocido, J Balvin, etc. En nuestro caso concreto, sabemos que tenemos que sacar, porque hay mucha gente que lo espera, el disco, pero lo que vamos a hacer, y ya también debido al tema de confinamiento, es esperar un poquito más, a ver cuándo podemos, al sacar disco, poder hacer todo lo que se hace cuando se saca un disco, que los comercios estén abiertos, que se pueda hacer el tema de disco y tal, y meter dentro de ese disco todos los temas que hemos ido sacando, que no están en ningún álbum, junto con temas nuevos. Pero no tenemos fecha ahora mismo, ahora mismo nos hemos quedado un poco, pues, a la expensa de a ver qué pasa. Pero aunque no haya fecha, me prometes que el disco sale, o sea, no sé si el mes que viene o el otro, pero lo lanzáis, ¿eh? Sí, sí, pero cuando haya... Vos te des a la buena vida del confinamiento y digas, pues ya que estoy, no lo saco, ¿no? No, no, para nada. Y te cojo el pelo, ¿eh? Bueno, me cojo el pelo, luego te invito a comer una gambita buena. Pero Silvia, no, no, para nada, para nada, mira, yo he sido trabajando y ahí hay canciones para hacer uno, uno, sino dos discos. Lo que pasa es que muchas veces, pues se trata también de que las compañías discográficas, eso le tienen que poner su lacito, le tienen que poner un nombre y darle un poco el círculo, como te diría, mercantil, ¿no? Al fin y al cabo, para ellos, yo soy un artista, pero soy un trabajador, ellos tienen que lanzar un producto al mercado y lo tienen que hacer con un esquema, ¿no? Pero canciones hay, canciones hay y siempre va a haber. Sergio, tienes muchas, muchas ganas, aparte de salir al mundo, de tocar en directo, de hacer concierticos, de ver a la gente, me imagino que eso es lo que, los artistas, lo que más echáis de menos, ¿no? Yo te voy a ser completamente sincero y yo he leído mucha gente, y es lógico, decir que lo primero que van a hacer es cuando termine el confinamiento es abrazarse con sus familias. Sí. Yo te puedo asegurar que yo lo que más echo de menos es hacer conciertos. A mí dejadme de abrazo y de tontería, yo quiero hacer conciertos. Y ya no por el tema económico, sino porque yo, para mí eso, a mí me da vida, irme con mi gente, con mi grupo, de conciertos por ahí. Y sinceramente, lo que más echo de menos del confinamiento es eso precisamente, lo directo. Pero eso tiene solución, porque tú haces un concierto y cuando acaba el concierto nos damos abrazos y tienes un dos por uno. Hombre, de hecho, tengo la suerte de que en cada concierto hay mucha gente que, oye, que me conoce, nos damos abrazos, besos, firmas, fotos, todo eso va involucrado, ¿no? Por supuesto, también lo he dicho en plan broma, a mi familia también la abrazaré, pero tengo muchas ganas de, he hecho mucho de menos los directos porque a mí me da vida eso totalmente. Ya. ¿Crees que haremos algo este verano aunque sea pequeñito, concierticos así pequeñicos, no sé, buscar una fórmula para que podamos tener música? Vosotros, pero nosotros también, los que somos amantes de los directos. Claro, yo pienso que si nos dejan, que ahí ya sí que ni tú ni yo sabemos, ¿verdad? Pues si nos dejan, hay que hacerlo, obviamente, tenemos muchas ganas y lo haremos, pero a ver, nos basaremos en la ley, en lo que el gobierno estipule y a ver qué se puede hacer. Ahora, si me preguntas qué creo, yo creo que va a estar muy complicado, que va a ser muy, muy difícil. Te iba a decir que si no nos dejan, yo tengo una espada láser que ojo que la saco, me pongo la peluca de la princesa Leia y la liro, ¿eh? Yo, a ver, no, yo me lo tomo en serio y es verdad que creo que todo tiene que ir el uno, el dos, el tres, el cuatro, pero igual, cositas pequeñitas, por supuesto, adaptando precios, los que mandan, bajando IVA, sacando impuestos y esas cosas, pero hacer conciertos que podamos ir, yo no me planteo, no me quiero plantear, Sergio, un verano sin música, me muero. Es que me da mucha pena, de verdad, porque creo que el verano además acompaña a las fiestas, pues, en vez de 5.000, pues vamos a hacer 200, pero cositas, ¿no? No sé. A ver, si se pudiese hacer, claro, es que hay conciertos de mucho tipo, caché de mucho tipo y artistas con un escenario de un tamaño y un montaje y otro de otro, o sea, que meterlo a todo en el mismo saco es complicado, pero bueno, si hablo un poco de mi experiencia, donde yo tenía ya cerrado 45 conciertos a caché con ayuntamientos, claro, en este caso no se trata de hacer un concierto en un local con 30 personas, se trata de hacer un concierto en una feria, claro, los ayuntamientos no creo que vayan a poder hacer sus ferias, entonces me influye completamente y aunque le hicieran, la única manera sería de buscar un recinto donde ellos digan, vale, pues aquí metemos cinco, aquí metemos dos, así todo separado, o sea, que también sería bastante extraño, pero me parece tan difícil de organizar que yo no creo que el gobierno vaya a dar carta libre a algo así, porque ¿cómo controlan eso? Es bastante complicado, o sea, que yo creo que vamos a ser, nosotros los artistas vamos a ser los que llevamos una parafernalia gorda y no hacemos un concierto en un local chiquitito, vamos a ser los últimos beneficiados de todo esto, obviamente. Bueno, podemos hacer una pequeña trampa, el 2 de mayo salimos a correr unos cuantos, tú corres por delante y vas cantando y nosotros corremos por detrás, yo qué sé, el único problema sería que yo corro bien, o sea, igual hay gente que ni escucha los últimos temas. Hijo, pues a ver, tienes que empatizar y correr un poquito menos y ir a un poco a relentir y así te vamos pillando. Vale. Mira, dicen que se va a poder viajar igual por España, yo me voy a coger el coche y en Andalucía he hecho muchas entrevistas y sois todos muy buena gente, tenéis arte por todos lados, me voy a ir a Huelva, me voy a ir a Huelva a Sergio, a Sevilla al loco de mi amigo Russell. Y de Marco, perdona, de Marco que ahora mismo está en Sevilla. De Marco es que como aún no lo conozco pero bueno, digo, soy amiga de Sergio Contreras y de Russell, pues ya, y me voy a hacer una rutica de Andalucía y ya está y digo yo que algo me vais a cantar porque es que si no ya no sé qué voy a hacer de verdad. Incluso podemos hacer eso, una ruta o quedar todos en un sitio céntrico de Andalucía y ahí comemos, nos tomamos nuestros vinitos y un poquito de música, eso sería lo suyo la verdad. En Andalucía no te va a faltar de nada. Desde luego. Te digo una cosa, tú estás en Cataluña creo, ¿no? Estás en Barcelona. Sí, en Tarragona. ¿En Tarragona? Vale, bueno, yo Cataluña la echo de menos. Claro. O sea, a mí me encanta y de hecho hace poco estuve por allí por actuando en Tarragona y es uno de los mejores recuerdos que tengo del verano pasado. a actuar cerquita de... ¿Dónde estuve? Bueno, cerquita de Terra... Del Parque de Atracciones, hombre, que tenéis allí de Porventura. Porventura, sí, 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 En La Plana. Sí, muy cerquita de la playa. Qué guay. Para que luego digan, Sergio, que los catalanes y los andaluces nos llevamos mal. Eso, ¿quién se lo ha inventado? Pero sí, además, hay muchos andaluces allí en Cataluña. Claro, pero los políticos se enrollan diciendo que venga, va, tú pones un finito, yo pongo una calzotada y arreglamos el mundo. ¿Sí o no? Total, totalmente. Sí, sí, habría que probarlo. Yo creo que podríamos inventar un poco un menú catalón andaluz. Me estoy volviendo como Russell ya, me estoy volviendo loca un poco, yo también con el confinamiento. Pero bueno, estamos todos igual. ¿Tú cómo estás llevando el día a día, Sergio? ¿Cómo llenas las horas de lunes a domingo? Bueno, mira, pues yo, independientemente de que yo sigo durmiendo mis ocho horitas, que por ahora duermo bien, eso siempre es importante, pues luego lo que hago es deporte, yo tengo en casa para poder hacer deporte, arreglar la casa y limpiar, que nunca he limpiado tanto en mi vida. Me estoy haciendo, te puedo, mira, voy a abrir un canal de YouTube de productos para limpiar. Tengo la cocina llena de productos, probando uno, probando otro, que si las tres brujas, que si van, uy, la publicidad, perdón. Pero bueno, y después lo que hago, ver series, ver películas, hablar mucho con los amigos a través de videollamadas y de llamadas y componer y trabajar un poquito en el estudio, poco más. La verdad es que, bueno, estoy solo en casa y no estoy mal, solamente tengo la pequeña preocupación más que económica que te diría, de vivencia, de eso, de cuándo saber cuándo voy a poder trabajar fuera de casa, porque dentro de casa sí que lo hago, pero fuera de casa. Pero por lo demás, bien, estoy tranquilo. Tranquilo, es que no hay otra. Yo creo que al final todos queremos salir y vivir y hacer nuestras cosas, pero bueno, tienes la opción de tomártelo mal o bien. Y bien, pues uno pasa mejor la cuarentena, ¿no? O sea, claro, con una sonrisa pues al final se lleva un poquito mejor. Hombre, está claro que habrá personas que lo pasen peor porque vivan a lo mejor en sitios pequeños, sean una familia numerosa, vivan al día económicamente hablando. La verdad es que a esa gente que son los auténticos héroes que están aguantando son a los que hay que agradecerle, oye, pues todo el esfuerzo que están haciendo, ¿sabes? Al fin y al cabo, yo también soy una persona socialada, pero no todo el mundo es así. Ahora cuando salgamos y hagamos currículums podrás poner nuevas cosas porque yo ayer ponía como decoré una fachada de la casa, dije decoración floral, pinté la terraza, experta en pintura de edificios, digo puedo ampliar mi currículum en otras profesiones y tú igual, experto en limpieza de hogares, deportiva, claro, es que al final estamos desarrollando otras facetas que teníamos ocultas porque ahí estaban, yo creo que tú y yo, tu Sergio Contreras limpiador existía, pero no me había dado una oportunidad para el pobre. Vale, sí, te voy a... Entre cargas y cárceles pues ahí estaba el currículum de la limpieza. Te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, tienes razón en todo lo que has dicho, pero yo creo que en mi currículum lo de limpiador no lo metería, quiero decir que si lo de limpiar me lo ahorro, oye, pues mejor, tampoco va a pasar nada si me lo ahorro. Dí que no, cada uno lo suyo que para limpieza también hay que tener arte, para todo hay que tener arte, pues fíjate que en la calle están en primera línea la gente de la limpieza que agradecemos que esté todo pues higienizado gracias a ellos, ¿no? Oye, Sergio, porque, a ver, ¿por qué no nos cantamos un cachito de algo? No sé, de lo que tú quieras. Vale, me parece correcto. Mira, pues ¿te parece un trocito del tema de Gitana? Vale, perfecto, venga. Por ejemplo, yo sé que es difícil, pero, Chare, cuando tú me llames aquí, Chare, que si tengo que esperarte, te esperaré, pero, niña, no me tarde, qué tarde, la cosa está a quear, yo te espero con mi tenis valenciaga donde siempre te esperaba para darte lo que sé que te gustaba. No me miras, Gitana, me derrites tu mirada, tú, hoy no te me escapa y acabamos en la cama. ¡Oh, grande! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Porque además, Russell me cantó la parte más flamenca, bueno, más de guitarrica y tú me has cantado la parte más rapeada, esta más... Lo mío, lo mío, claro. Oye, Sergio Contreras, que aparte de la gitana, que está hecha con De Marco y con Russell, tiene este temazo que es otra historia y que yo recomiendo escucharla, pues mira, si se puede mirando al mar o mirando al cielo y con unos buenos auriculares y sin hacer nada más porque es un tema que te llega al alma y es súper bonito. Así que te agradezco las emociones, el arte, pero sobre todo la alegría, Sergio, las ganas de compartir, de sonreír y de estar ahí, pues bueno, pasándolo mal como todos y más los artistas pero echándole un sonrisón grande que siempre es súper bonito. Que me voy a ir a vuelva, seguro, a echar un brindis de lo que sea y que te doy las gracias pero así de grandes por estar aquí, Sergio. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a Tarragona y a Cataluña entera, un besito muy grande. Qué arte, hijo, qué arte que tienes. Sergio, un beso enorme. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.